Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a compartir una rica receta de comida china, súper fácil y súper rápido. Y se llama Su Chang Yin Tou o guiso de carne de soya. Se suele acompañar con arroz blanco. Así que antes de comenzar, veamos cuáles son los ingredientes. Tenemos arroz blanco, carne de soya, para prepararlo sal, azúcar, curry y salsa de soya. Por otro lado tenemos arveja, maíz, zanahoria, jengibre, dou shi, que es resultado del proceso de fermentación para producir la salsa de soya. Pimienta, sal y aceite de sésamo. Las cantidades las dejo en una ficha al final del video. Primero que todo colocamos a cocinar el arroz. Y remojamos la carne de soya. Le vamos a agregar agua que apenas lo termine de cubrir. Así al momento, cuando terminar sobre el agua, no tenemos que exprimir mucho para sacar el exceso de humedad que hay. Lo dejamos a un lado reposando y comenzamos a picar los ingredientes. Vamos a picar la zanahoria en cuadrito pequeño para que todos los ingredientes sean de manera uniforme. Si no tiene arveja, colocar vainita también es una excelente opción. Luego para el jengibre lo vamos a picar en cuadritos muy finitos. Primero cortándolo en rodajas, después en palitos y luego en cuadritos. Volviendo a la carne de soya, nos damos cuenta que en esta forma no quedó casi exceso de humedad. Y lo vamos a poder condimentar directamente. Agregamos todos los condimentos. Esta receta también la preparé adicionalmente en un video. Donde explico con detalle cómo preparar la carne de soya y si lo queremos preparar para guardarlo y preparar cualquier receta con ella. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y cuando este esté listo, vamos a comenzar a prepararlo. Encendemos el fuego. En un wok colocamos un poco de aceite. En fuego en alto. Vamos a agregar el jengibre y saltearlo por unos segundos. Luego de unos instantes, colocamos la zanahoria. Normalmente lo vamos a sofrir por unos segundos. Hasta que la zanahoria vaya cambiando de color a anaranjado y el aceite también a un color un poco amarillo. Eso nos dice que la zanahoria ya ha expulsado todas sus propiedades. Principalmente el beta caroteno. Que actúa como un antioxidante que ayuda al organismo a producir vitamina A. Y es fundamental para la buena salud de nuestra piel. Seguidamente agregamos la carne de soya y lo sofreímos por unos instantes. Veremos que la carne de soya está un poquito tostado por sus bordes. Lo echamos hacia los lados y agregamos los dou qi. Para que tenga contacto directamente con el calor y pueda expulsar toda esa aroma que tiene. Es un aroma muy especial, muy característico en la comida china. Haciendo una combinación excelente con la salsa de soya. Seguidamente agregamos un poco de agua. Bajamos la llama, colocamos fuego bajo y lo vamos a hervir por unos 3 minutos aproximadamente para que se vaya secando. Colocamos la salsa de soya, la arveja y el maíz. Lo mezclamos un poco. Agregamos pimienta y sal. Y ya para finalizar, antes de sacarlo, aceite de sésamo. ¡Y listo! Tenemos nuestro su chang yin tou o guisado de carne de soya. Este dou qi es un condimento especial que lo puedes conseguir en las tiendas chinas donde venden los condimentos y las salsas. De todas maneras, aquí le dejo escrito su nombre en chino por si hay alguna oportunidad. Usted va a esa tienda y para facilitar mostrarle a la persona que atiende para que lo pueda conseguir. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Antes de finalizar, veamos las cantidades de los ingredientes. Para chang yin tou, la parte de carne de soya, tenemos 20 gramos de carne de soya, media cucharita de sal, media cucharita de azúcar, una cucharada de salsa de soya y un tercio cucharita de polvo de curry. Luego tenemos 50 gramos de arveja, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de maíz, 3 gramos de jengibre, media cucharita de sal, media cucharita de aceite de sésamo, un tercio cucharita de pimienta y 20 gramos de touchi. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.